Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Si os parece vamos a retomarlo justo donde lo dejamos. Os acordáis que estábamos instalando las cortinas en el último vídeo aquí en esta zona del salón comedor. Bueno, disculpadme la voz porque la tengo un poquito tomada de que he salido de un resfriado, pero voy a hacer lo que pueda. Entonces, yo elegí estas cortinas que tienen así como este brocado tan bonito porque realmente no necesito unas cortinas que lleguen a cerrarse del todo sino pues que, veis, con el verde de la pared sintonicen un poquito con el color y que hagan de marco, como si dijésemos. Les voy a poner esta barra que compré en Amazon, os voy a dejar el link y bueno, tiene aritos, veis, tiene unos aritos, pues por si le queréis poner así tipo corredero pero yo se lo voy a quitar directamente, se lo voy a utilizar el palo y nada más para colocarlas. Veis todo el carril de lado a lado para que caigan por los dos lados y enmarquen un poquito esta zona que tengo del store porque los lados del store la verdad es que no me gustan mucho quedan un poco desangelados y bueno, pues lo que busco es vestir un poquito esto y aquí luego ya vais a ver que van a caer. ¡Gracias! Estas son las argolles que he quitado, básicamente no voy a utilizar y las cortinas ya vienen con el amarre para colocar la barra que va aquí enganchadita y le podéis poner el tornillo de seguridad. Así que simplemente tenéis que anclarlo al techo, a la altura que queráis yo lo voy a poner justo delante del tope del store para taparlo un poquito y ya está, es muy sencillo. Una vez colocados los dos amarres simplemente pues tenemos que pasar la cortina por la barra en el caso de que hayáis utilizado pues una cortina con los aritos pues lo mismo simplemente lo tenéis que enganchar y ya está. Creo que os he dicho, intentaré buscarlo, este modelo de las cortinas es de Leroy Merlin. La verdad es que estuve buscando pero tampoco me maté porque lo que quería era algo sencillo y este color me pareció muy bonito y ya os digo que así los brocados estos me parecieron especiales no quería algo liso para que le diera un toque y no sé, me gustaron mucho. Creo que también las tenéis en color beige o más gris, ¿vale? en Leroy Merlin, así que nada. Otra cosa maravillosa es que es extensible, cosa que me encantó y no sé si tenéis más colores. Vale, aquí veis que hace un poco de bomba abajo, es la junta, veis donde se extiende justo que da por el centro pues lo que vamos a hacer es que vamos a poner un tercer amarre justo en el centro para que no se venza. Esto es porque la distancia, pues eso, es grande y hace, hasta ahora no me acuerdo, pero sí, unos 3 metros, una cosa así y entonces, bueno, pues simplemente me di el centro y colocamos, como os digo, pues veis, el tercer amarre justo un poquito antes en el punto en el que está el corte de la extensión. Y bueno, aquí lo que me falta es poner unos alzapaños, pero todavía no los he encontrado porque he estado dándole vueltas y vueltas por cómo está puesta la pared, pero todavía no los he encontrado así que eso lo veremos en el próximo vídeo, de momento los he dejado así, que ya me hacen esa sensación de marco de la que os hablaba y me gusta porque ocultan el corte del estor y donde empieza la pintura de la pared. La verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. Aquí lo que estaba pensando, ahora lo tengo más abierto, si veis las fotografías, lo que tengo es que lo he extendido más y he sacado las cortinas más hacia los lados. Entonces, bueno, aquí estoy con la mesa vueltas y demás. A mí siempre me gusta trabajar con lo que tengo porque muchas veces en las casas, pues no podemos siempre estar cambiando el mobiliario, a veces sí, a veces no, a veces no nos apetece. Entonces, yo siempre me gusta trabajar con lo que se tiene y hacer lo más posible. Vale, y aquí, si veis, ya están un poquito más, veis que están un poquito más pegadas a la pared porque este corte es más nuevo, lo he grabado hace poco y ya las puse más en el exterior. Estas butacas, si me seguís en Insta las habéis visto ya, son una auténtica maravilla. Me flipa el diseño. Es así como un estilo art deco modernista, no lo sé. Me tiene enamorada. La estructura esta de madera me gusta mucho, muchísimo. Están tapizadas en lino y venían ya así con su cojín a juego, son de Maison Summon. Os dejo el link debajo del título, aquí en la cajita de info del vídeo. Y son cómodas, no, el siguiente nivel. Cuando las vi en la web no estaba segura de la profundidad que tenían porque ya sabéis, cuando vemos las cosas en internet nunca se sabe. Las cosas hay que probarlas. Y me daba un poco de miedo, pero tengo que decir que han sido un acierto total. Tienen mucha profundidad, son súper bonitas, la estructura es súper noble. Este color me va perfecto con todo lo que tengo, incluido el sofá. Y me encanta, especialmente este detalle que tienen, que le da el toque de diseño, yo creo, este sobrebrazo. Y estoy maravillada con cómo han completado todo este rincón. Bueno, si tenéis gatos, ya sabéis que ellos y solo ellos tienen que ser los únicos que prueben las cosas primero y que den el visto bueno. Esta cafetera os la enseñé hace un par de semanas en Instagram. Esta es la marca italiana Vialetti. Y es la última adquisición, así, la última cucada que he traído a casa. Es una cafetera moca, ¿vale? Que se carga por arriba. Veis que donde pone Dolce & Gabbana, que es la edición. Y le ponéis el agua por abajo y sale a borbotones por arriba. La típica cafetera de nuestras abuelas de toda la vida. Y me encanta, me encanta el diseño. Y es una preciosidad. Sale por aquí el café. Y bueno, la cosa así, entre comillas, mala, no mala, es que necesitas, si tenéis inducción, como yo, necesitáis como un complemento, que es una especie como de placa con un asa, pues para que pueda llegar el calor a la cafetera. Porque no sé por qué no han hecho esta edición. Esta es de seis tazas. Y creo que también tenéis... ¿De tres? ¿Puede ser? Creo que tenéis de tres tazas y de seis. Que esta es la grande. La otra es más chiquitita todavía. Y bueno, ya veis, la he puesto aquí con el esprimidor de Smek, que tienen colores parecidos. Aquí parece más similar de lo que realmente es. El rojo es un poco diferente. Pero bueno, aún así coordinan bastante bien. Es muy chula. Y aquí las he puesto juntitas, como si fueran hermanas. La verdad es que es una auténtica monería. Es un caprichín. Y esta cafetera la he cogido, aparte de porque es una belleza por necesidad. Porque yo tengo una de prensa francesa, pero claro, hace café como para un regimiento. Aquí tengo la dosis del té. Y me apetecía tener una, pues que me haga unos cafés y me sirva para todo el día sin tener café que tirar o para hacer cubitos. Con esta tengo las cantidades justas. Bueno, ya sabéis que la semana pasada hicimos el directo de las agendas. Sabéis que diseño agendas de Piribe Studio. Agendas y complementos de papelería. Y fue todo un éxito. Quiero agradeceros a todas las que estéis aquí en YouTube, que no sois las mismas, vuestro apoyo y lo que disfrutamos. Y nos reímos en el directo porque, bueno, no tiene nombre de verdad, que os lo agradezco de todo corazón. Y como nunca os he enseñado cómo hago las cajas, los paquetes, no lo he enseñado nunca por aquí. En el canal de YouTube, en el de Piribe Studio, sí que creo que hay alguno, que os lo dejo aquí debajo también, pero en este canal no. Así que como los hago con muchísimo cariño, os lo voy a dejar aquí porque alguien me lo pidió el otro día. Que decía que le relajaba, así que os lo pongo. Estas agendas se llaman camellias, que evidentemente tienen el diseño así como con la flor de camellia, cosido. Y aquí lo que hago, lo primero que hago cada vez que saco un pedido es revisarlo minuciosamente. O sea, lo miro de arriba abajo, compruebo las anillas, compruebo que todas las puntadas estén bien, compruebo que el cierre esté bien, que no tenga nada raro. Y acto seguido ya paso a empaquetarlas. Esta es la cartera. Que la diseñé con un montón, veis, de huequitos para las tarjetas. Porque yo siempre llevo mil tarjetas y mil historias y nunca encuentro carteras que tengan tantos espacios. Al final las tengo que amontonar. Yo me he dado cuenta de que cuando diseño, diseño cosas que no encuentro, que yo utilizo para mí o me gustan para mí. Y no sé si ese es el secreto de hacer las cosas. Yo pienso, aplicado a esto y aplicado a todo, que hacer las cosas como a uno le gustaría que las hiciesen o como le gustaría que fuesen para él, es uno de los secretos del éxito unidos. Por supuesto, al trabajo, la constancia y todas esas cosas. Pero hacer las cosas con cariño y yo todo lo que hago, tanto aquí como en mi faceta de diseñadora y todo lo demás, lo hago siempre muy personal y con mucho cariño. Yo creo que una de las mejores cosas de estos tres últimos años ha sido la aventura esta de PDV Studio y todas las cosas que estoy pudiendo desarrollar y toda la gente que estoy conociendo, todas las experiencias en general que me están permitiendo alcanzar y todos los sueños que estoy alcanzando también. Pues no sé, estoy muy contenta de haber emprendido esto, aunque a veces es difícil. Evidentemente no todo es maravilloso. También hay cosas muy duras, aparte del trabajo, como mantener tu proyecto cuando eres autónomo y trabajas para ti mismo, pues se hace duro, especialmente en este país, pero merece la pena. Merece la pena. Yo estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida por vuestro apoyo y os lo digo de todo corazón. Estoy súper, súper agradecida y eso hace como que se retroalimente todo y repito que merezca la pena. ¡Gracias! Normalmente siempre funciono con posits para que no se me despisten los pedidos, solemos poner el nombre, el hashtag con el número de pedido de la web y rara vez pongo los artículos porque tengo un papel y SAC me lo prepara para que yo sepa en cada número de pedido qué cositas tengo que incluir. Y ya está, es una cuestión de ponerte, repasar. Normalmente recibimos los pedidos durante toda la semana y preparamos los paquetes el fin de semana. Yo suelo hacer los paquetes durante el sábado, el domingo, para que me reúbe, los recoja el lunes a primera hora y ya se reparten. Estas dos son de la nueva colección. Esta es la cover azul Nilo y la otra es Sunkist, que es así como tostadita, no es tan rosa como la Camellia Nude. Y estas dos me encantan. La azul voló en el directo. Las llevasteis todas. Las covers las podéis utilizar tanto con cuadernos a cinco como con anillas sueltas y hacer las agendas también. Podéis incluso meter un libro dentro. A mí las covers me gustan un montón. Diría que es de las cosas, junto con las agendas de anillas, que más vendemos y que más gustan. Dentro de poco ya tendré que empezar a pensar en la nueva colección de cara a verano o a reponer. Porque las fundas azules, creo que el otro día, creo que quedan dos fundas azules, puede ser. Y una rosa en A5 con anillas. O sea, estoy con el stock súper, súper bajo. Voy a tener que reponer en breve. Y bueno, este ha sido el ratito con su funda guardapolvo. Esto es para guardarla, para que no se estropee. Son de algodón las bolsas. Hay que cuidar todos los detalles. Yo os digo que lo hago exactamente como si lo hiciese para mí, con todo, todo el cariño. Así que este ha sido el ratito de hacer las cajas conmigo. Y para terminar, vamos a ver una receta. Que yo a esta receta le llamo el gazpacho diosa verde. Y a mí me vuelve loca, loca. Lo podéis suavizar, no tienes que hacerlo con estos ingredientes. Pero bueno, ya veis, podéis utilizar un poquito las variantes que queráis. Yo lo hago con dos pepinos. Pepinos normales, de los que a vosotros os gusten. Que podéis pelarlos o podéis utilizarlos con la piel. Yo pongo una cebolleta. O podéis poner una chalota. O una morada. La que más os guste. Importante, aguacate. Porque lo hace cremosito. Y luego, pues yo pongo limones, pero me gusta más con lima. Aquí tenía limones, pues un limón. Y un jalapeño. Jalapeño. Ya sabéis que los jalapeños pican un poco, así que. Y el diente de ajo también, si queréis. Pues le da bastante potencia. Y un poquito de yogur. Pues yogur desnatado o lo que más os guste. Si queréis quitarle potencia, solo tenéis que echarle medio jalapeño. Y echarle medio ajo. O no ponerle ajo, si nos gusta. No lo sé. Ah, bueno, yo también le he hecho... Le podéis echar o menta o albahaca. Con las dos cositas queda súper bien. A mí me gusta la menta, pues porque es más fresca. Pero con la albahaca también queda muy rico. Lo laváis todo bien. Especialmente si le vais a dejar la piel al pepino. Y ya vais a ver que es una receta súper fácil. Obviamente, para los días de verano, para primavera... Cuadra perfectamente. Yo aquí lo que hice fue que tampoco me maté. Porque la piel también tiene vitaminas y demás. Así que lavarlo bien, bien, bien. Y bueno, pues yo si queda algún poquito, pues tampoco me mato en pelarlo del todo. O peláis el aguacate. Esto se hacía un par de días que los tenía. Y como es chiquitito, y los pepinos son grandes, pues al final decidí poner otro. Porque, ya os digo, le da mucha cremosidad y aparte es muy bueno sin abusar, como todo. Así que pues para equilibrar un poquito con el pepino, que es más insípido, entre comillas, y lo deja más líquido, le añadí otro aguacate. Como si fuese uno un poquito más grande. Pero eso vaya a vuestro gusto. A mí lo que me gusta de las recetas es, evidentemente, si es la primera vez, pues que preparo una, lo hago un poco exactamente igual que como debe de ser. Pero después siempre podéis jugar con las cosas que os gustan o no. Y no tengáis miedo de sustituir una cosa por otra, si conocéis los sabores, si sabéis que algo os gusta y algo no os gusta, no lo echéis, evidentemente. Estoy diciendo obviedades. Pero bueno, que a mí entendéis que si a alguien le parece muy fuerte una cosa, se utiliza otra y no hay ningún problema. La diferencia no va a ser mucha. Lo cortáis todo bien, lo picáis todo bien, porque lo que vamos a hacer, como con el apacho normal, es triturarlo. Así que los trocitos, por cuanto más pequeño sea, más nos va a ayudar a que quede bien licuado. Después el ajo. A mí me gusta mucho el ajo, la verdad es que no me molesta, le da muchísimo sabor, sí que es potente, es cierto, pero bueno, también tiene propiedades, es muy sano. Así que yo le pongo uno enterito, al final estoy echando dos pepinos. Y luego le pongo dos ramitas de la menta. ¿Que os gusta la albahaca? Pues la albahaca. ¿Que os gusta la hierbabuena? Pues la hierbabuena. Eso ya cada uno. Y el jalapeño. El jalapeño y todos los pimientos, las pepitas que más pican, están en la parte de arriba, están cerquita del rabito. Así que, ¿que os gusta picante? Lo dejáis. ¿Veis? Está aquí, arriba de todo. En el corazón, y yo lo quito evidentemente. Pero vamos, que si os gustan las pepitas, pues las dejáis y sin ningún problema. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que vamos a hacer con todo esto es triturarlo. Voy a enchufar aquí la batidora. Esta batidora es de SMEC. Yo estoy muy contenta con ella. Y viene con varios accesorios. Tiene esta parte central. Y luego tenéis el cabezal que se une a esta parte. Luego lo vais a ver, si me habéis visto en Insta alguna vez utilizarla. Entonces luego viene con el complemento de las varillas. Tiene un cabezal especial para el puré más suave. Y luego tiene otro cabezal normal de aspas. Y entonces, bueno, me gusta porque es un poco como polivalente. Me gusta, pues que sirva un poco para todo, ¿no? Y a mí me funciona genial. Hace tanto para smoothies como purés. Eso sí, si leeros bien las cosas porque, por ejemplo, aquí, veis, esta es la parte superior. No podéis echar cosas súper calientes. Si conocéis unas patatas o alguna cosa. Porque por el tipo de mecanismo de unión puede afectar a la consistencia de cómo van unidas las piezas y se puede desprender. Entonces, bueno, a ver, es un poco de lógica. Pero os quiero avisar de eso porque sí que hay gente que le ha pasado. Que hace las cosas súper calientes y se puede estropear. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy echando agua para reducirlo un poquito. Porque como hemos echado dos pepinos, se queda consistente. A ver, a mí esto, el gazpacho no me gusta súper, súper líquido. Porque al final es como una cremita. Es más que un gazpacho, es una crema. Y es una delicia, de verdad que lo tenéis que probar, ¿eh? ¿Veis? Y así ha quedado un poco más jugoso. No obstante, bueno, pues como le echamos también el limón o las limas. Con las limas queda un poco más, no sé. Tiene como ese, y en ese coaga la lima. Que no tiene limón. Pero, pues oye, hay que funcionar con lo que uno tiene. Y aquí ya he echado el resto. Limón. Y el yogur. Porque creo que en esta parte no se ve. Pero en total he echado, sí, un yogur. Porque después el otro mecio, abro otro para decorar. Vale, aquí no se ve. He hecho la sal y ahora he echado el yogur. Pero creo que sale la tapa, ¿sí? ¿Veis que ahí hay un poco de yogur? Bueno, pues aquí eché el resto del yogur que había echado al principio. Porque el yogur también le da frescor. Y lo suaviza. Está muy rico. ¿Veis que cremoso? No, de verdad. Os prometo. A mí esto es una de las cosas que más me gustan en el mundo. Os prometo que está súper, súper delicioso. Esto lo podéis comer con un poquito de pan tostado. O le podéis poner un poquito de pepino por encima para decorar. Yo le pongo yogur natural, sin edulcorar, evidentemente. Y luego le podéis poner, yo qué sé, pues unas semillas, unas pipas, unas pipas de calabaza. Ací que de oliva le pongo también. Y un poquito de pimienta, un poquito de orégano en este caso, para aromatizar. Y una puntita de menta. Y voilà. Ya lo tenéis listo. Se hace súper rápido. Y en un momento tenéis comida para todo el mundo. Para primavera, verano. Está, de verdad. Se me hace la boca agua viendo el vídeo. Porque me acuerdo cómo estaba. Lo cené anoche y estaba requete riquísimo. De verdad, lo tenéis que probar. Y ya me contaréis. Bueno, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más. Espero que disfrutéis de vuestra Semana Santa. Y gracias mil por acompañarme en el vídeo de hoy. Como siempre. Probar la receta y ya me contáis. Os mando un abrazo y cuidaros mucho. Nos vemos aquí en el próximo vídeo si queréis. Chao. Chau. Chau. 3 o que no tem mas onde eca cuando prelúdio de comer ea se me preve cansar ¡Gracias!